Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, bien también, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Antonio Alléndez. Lo que siento al bailar es como que la sangre hierve por dentro. Fui a la primera clase y desde ese momento que me enamoré de la danza y tuve la suerte de que los profesores creyeron en mí. Me dieron becas o me invitaron a sus escuelas donde pude seguir perfeccionándome, trabajando y obteniendo más oportunidades en adelante. Me siento muy nervioso, es la verdad, me siento ansioso. Siento que los nervios es algo lindo que la danza te trae y el día que uno deja de sentirlos es porque ya no sigues amando lo que haces. Música 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 Yo te recomiendo una formación profesional Para eso estamos trabajando A ver, dame la primera postura Correcto Si conoce algo de ballet ¿Qué edad tienes? Yo tengo 20 años 20 años, ya es una buena formación Los bailarines comienzan desde niño Vamos a cerrar mi veredicto en un momento más Te agradezco enormemente Haber traído la danza a este lugar Y haber hecho un trabajo A través de la danza Que se conectara con el público Muchas gracias Yo vi tu técnica perfecta Hay danza clásica En lo que mostraste Algunos pasos de danza clásica Perfectamente ejecutados Yo estaba esperando Un show como este En Got Talent Chile Y lo encontré al fin Yo me emocioné Con tu danza Para mí Ejecutada a la perfección Transmitiste Muchísimas emociones Te felicito Me encantaste Muchas gracias No tengo ninguna duda Para mí es un sí enorme Para mí esta noche Es un sí rotundo Campeón Muchas gracias Yo sé que soy exigente Pero lo hago por tu bien De eso se trata Creo que Hay técnicas que mejorar Naturalmente Si vivimos en un casting Tu presentación Lo lógico sería decir sí Pero ni tan rotundo Ni tan categórico Mi respuesta va a ser sí Muchas gracias A ponerle acelerador A toda la parte técnica Para que la mejores Y hueles mucho más alto Pero por supuesto que un sí Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido a Got Talent Chile Nos vemos Muchas gracias Ay que niño más lindo No es baríznico Pero baila increíble Baila increíble Deseo toda la suerte del mundo En este camino Que parece que para ti Está empezando Recién En Got Talent Muchas gracias 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 Gracias